De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos viviendo en la verdad La verdad nos hizo libre, nos hace libre y nos hará libre hermano querido Acuérdate que el padre de la mentira ¿quién es? Exactamente, Satanás Y no hay mentiras chicas, piadosas, verdes, azules, no La mentira es una sola como la verdad es una sola Y tenemos el padre de la mentira, Satanás El padre de la verdad, el señor ¿Y quién decide a quién sigo? ¿A quién tengo como padre? Tú y yo ¿Y quién nos ayuda esta palabra? Esta palabra nos ayuda hermanitos queridos Esta palabra de Dios Este alimento me ayuda para que pueda seguir el camino del Señor Y no el camino del mundo de Satanás que nos tiene ahí en el egoísmo En la soberbia, en el poder Tenemos que tener Hermanito, vales por lo que eres Por lo que eres, no por lo que tienes Tú vales mucho más que a lo mejor alguien que tiene mucho dinero Y es una persona egoísta, amargada, que no ayuda nada Tú estás llena de amor Vale más tú hermano querido Así que tengamos siempre, siempre eso muy clarito Y mira lo que nos dice hoy día el Señor en Romano 11, 11 Nos dice En lo que requiere Perdón En lo que requiere Diligencia Nos quiere diligentes No perezosos Fervientes en el espíritu Sirviendo al Señor Palabra de Dios No nos quiere perezosos Nos quiere fervientes Sirviendo al Señor Hermano querido No al mundo El Señor me dice Ven, ayúdame Sírveme en la humildad En la paciencia En el perdón En el respeto Ven, sirve con alegría Lleva este mensaje a tantos que lo necesitan Es que nadie me escucha No digas nadie Con una sola persona Que te escuche Basta hermano querido Yo de repente Tengo varios programas Algunos me siguen Varios Y hay uno que hago diario Directo Ahí en Facebook Y de repente Sale De la radio Apóstol Chile Que sale ahí A todo el mundo Y el otro día Hermana Marcia Felicidad Que se yo Yo le digo De donde sea Y me pone Soy de México Uno de Guatemala Te fijas Entonces Hermanos queridos Yo le decía Ya mira uno Y allá al otro lado del mundo Entonces Nadie es profeta en su tierra Partiendo por eso ¿Ah? Entonces Seamos fervientes Hermanito No perezoso Lo que tú dejas de hacer No lo hace nadie No si para eso Están los curas Están las personas Como usted No yo No hermano Somos únicos Irrepetibles Y el Señor Te necesita A ti Con tu carisma Con todo lo que tú eres Sabe La edad que tiene Las enfermedades Que tiene Las limitaciones Que tiene Sabe Y el te pide Ahí Donde estés En la camita En una silla de ruedas A lo mejor Jóven Saltando A lo mejor Donde estés Hermanos queridos Así que Fuera La pereza Ahí tenemos A lo mejor Un ayuno Que tenemos Que hacer de la pereza Dejar fuera La pereza Bien Y bueno Veamos hoy día De que tenemos Que ayunar Del egoísmo El mundo Dice Tú vales Tú eres lo que tienes Porque tienes que ayudar A lo otro A ti te ha costado Goza Disfruta No te importe El otro El otro Será problema de él No problema tuyo Y de repente Nos vamos enredando En eso El Señor Lo que me da Es de él Para compartirlo Que tengo Muchas gracias Señor Entrego y comparto Mucho con los que no tienen No tengo nada Nadie no tiene nada Tienes una sonrisa Tienes una palabra Para entregar Así que Hoy día Ayunemos de egoísmo Y le pedimos a Jesús Que nos enseñe A donarnos Por los demás Dame ese espíritu De servicio Señor Dame ese espíritu Que tú has pedido Tú viniste a servir No a ser servido Y nosotros queremos Que nos sirvan Y no servir Ya Así que El ayuno de hoy El ayuno de hoy Es el egoísmo Nos va a costar Sí Pero con la ayuda Del Señor Vamos a irnos dejando Nosotros a un lado Para que vaya apareciendo El Señor Para ayudar A los demás Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar De amor Es esa luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz De Jesús De Jesús La luz De Jesús Ayuna Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús De la luz Gracias por ver el video.